Su nombre es el Mayer Arana, un apodochista de Dios. Solo tenía un año y medio, cuando a Dios fue consagrado, el Señor lo bautizó. Por eso es bien importante no ser una cabra, en muchos sentidos. Hoy vemos las cabras, ya se fueron a picar, ya se pusieron el famoso piquete, su salvación. Las cabras ahí están, picándose el hombro. Píquense el hombro para que acabe todo esto. Yo no soy cabra, mucho menos burro. Cuando Cristo venga, un pequeño grupito de ovejas, bienvenidos. Y del otro lado, las cabras, al fuego eterno, preparado para ustedes. Ha, 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 ha. ¡Gracias!